El sociólogo Raiti Juárez afirma que existe preocupación ante los asedios policiales que han incrementado en los últimos días. A algunas personas que han detenido se les han puesto cargos. Asimismo denunció ser víctima también de estas prácticas que implementa dicha policía. Gente que ha estado vinculada a las protestas, que ha estado ejerciendo sus derechos, porque son derechos humanos universalmente reconocidos, continúa siendo asediada, continúa siendo amenazada, perseguida. En muchos de los casos se les quieren montar situaciones legales para detenerlos. En otros primero los detienen y después arman las acusaciones. Tenemos casos de los universitarios en la UCA, tenemos casos de estudiantes de secundaria, muchachas que no podemos revelar su nombre, en Masaya, en Granada, en Rivas. Entonces en general tenemos una fragmentación social, una descomposición social y esto únicamente se puede detener buscando una salida. Y la salida necesariamente tiene que pasar porque se depongan los intereses, los intereses personales, los intereses de poder y se priorice a la población nicaragüense más vulnerable. Juárez afirma que en Nicaragua debería de haber una salida a la crisis con elecciones y un plan de nación. Pero partiendo de un diálogo donde se transforma el sistema político. No puede ser una salida únicamente a unas elecciones maquilladas. No puede ser una salida a un pacto entre las élites políticas, ¿verdad? Como que si aquí no ha pasado nada, ¿no? Hay más de 500 muertos, hay más de 100.000 exiliados, hay más de 2.000 desaparecidos. Y esto no puede ser un borrón en cuenta nueva. Tiene que buscarse una solución, garantizar la justicia a las víctimas y modificar el sistema político. Cambiar a los magistrados, reformar la ley electoral y entonces con una propuesta de nación ir a unas elecciones que tengan la garantía de que se va a respetar la voluntad de la población. En este caso la voluntad de la mayoría que es la juventud nicaragüense. Noticias 12, Darlen Tellez.